El índice bursátil de la plaza londinense no es de los que mejor se está comportando en lo que llevamos de año, pero lo interesante es que poco a poco y sin hacer mucho ruido, le tenemos ya a las puertas de los máximos históricos que alcanzó en diciembre de 1999 en los en 1950 con 60 puntos, o lo que es lo mismo, le tenemos aún 1,28% de dicha zona de control, en este caso resistencia. Cerrar por encima en las próximas sesiones le colocaría lo que técnicamente denominamos subida libre absoluta, o lo que es lo mismo, sin resistencia de ningún tipo. Cerrar por encima en las próximas sesiones.